No lo estoy intentando, estoy enseñándole al hermano Ojo a ignorarte. Este éxito menor no va a salvarte. Hermano Ojo está en línea. Bienvenido. Gracias, señorita Kyle. Advertencia al criminal del régimen, Victor Stone, sin filtro en la baticueva, desplegando contraataque. Anulación del sistema de defensa. Autorización LK-4D-4. Administradora del sistema, Selena Kyle. Verificación de retina requerida. Identidad confirmada. Anulando. Hermano Ojo, activa los satélites geosincrónicos. Bruce... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Qué bien peleas! ¿Renunciaste a tu código de honor, Snart? ¿Por qué te rebajas a trabajar con Rod? No eres tan pura, Amazona. Tú... Tú ejecutaste a Golden Glider. ¡Ella era mi hermana! Una hermana que llevaste a una vida de crimen. ¡Ella pagó por tus errores! ¡Sómétete! ¡Viva la armadura! ¡No! 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 Tu técnica es imperfecta. El hombre de hielo está aquí. Te estoy dominando. Mis condolencias. ¿Yobard Thorn, verdad? Barry dijo que eres como un viajero en el tiempo. Sí, y te diré algo sobre el futuro. Crees que eres inmortal, pero en mi época, Diana, tú estás muerta. ¡Ah! Corre tan rápido como puedas Tu técnica es imperfecta. ¡Viva Hermes! 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 No eres un oráculo. Diana, estás a salvo. Gracias a Rao. Debemos encontrar a Kara. Ella... Lo haremos. Clark, no tenemos tiempo para... Por favor, te extrañé. Podemos vencerlos, Kal. Brainiac, Batman, ambos morirán hoy. Y gobernaremos, lado a lado, como iguales. Y amantes. Acudí a ti cuando Lois murió. ¡Te aprovechaste! ¡Manipulaste mi dolor! ¡Me convertiste en alguien que no debía ser! ¡Es mentira! Mi amor te fortaleció. ¡Es lo que te dices! Es lo que Superman me dijo, espantapájaros. No tienes miedo de Superman. Temes haberlo corrompido. Valiente heroína. Tu peor miedo es convertirte en la villana de la historia. Alades con tus juegos mentales. Clásico desplazamiento de ira. Deberíamos continuar tu terapia. No puedes ver que... ¡Ah! ¡Andrea! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Esta sesión de terapia terminó. ¡Ah! 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 Chica de acero, eres un descubrimiento raro. Con razón Brainiac te quiere... viva o muerta. Los kriptonianos son vulnerables a la magia Y estas garras cortan como magia Resiste, cara Los dioses nos protegerán Minerva Me sorprende que alguien tan salvaje aún siga las órdenes de Groth No, princesa Solo me uní a Groth para atraer a mi vieja presa Tú Una misión imposible Como cuando buscaste el poder de un dios pero encontraste la maldición de Cheetah Más bien el don de Cheetah Soy más fuerte, más rápida y sedienta Tan sedienta ¡De sangre, amazona!